de otros legisladores, está en la línea del financiero Bloomberg, el senador Javier Lozano. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo estamos Héctor? Qué gusto saludarte a todos los auditorios. Muchas gracias y buena tarde. Muy amable por la oportunidad que me das para trabajar con ustedes. Bueno, pues de entrada, pues aprovechar este espacio para aclarar qué fue lo que dijo, qué es lo que no, senador, en relación a este tema, porque pues causó el enojo de sus seguidores, buenos y malos, Javier. Pues sí, miren, lo que pasa es que yo odio la demagogia, a mí me cae gordísimo que en coyunturas como esta, de pronto digan, oye, pues qué les parece que le recortemos la mitad de su dieta a los legisladores y con eso ahorramos, pues no sé, unos cuantos pesos, porque además eso no resuelve el boquete en finanzas públicas, ustedes lo saben muy bien, son expertos en la materia. Y por eso dije, a ver, en mi caso, si me dices, te recorto la mitad de tu salario, de tu salario, ¿estás de acuerdo? Pues claro que no estoy de acuerdo, yo vivo de esto, hombre. A ver, yo no me dedico como otros, que con tal de tener el puesto político en el ejecutivo, en el gobierno, ya sea federal, estatal, municipal, en el Congreso, dicen, no me des, hombre, donde hay, ¿no? Yo no robo, maestro, o sea, yo soy precisamente alguien, un servidor público muy responsable, que llevo 30 años en esto, que jamás me ha llevado un clavo, y que sí verdaderamente vivo de esto, que tengo una familia grande, y que cubro mis necesidades con mi salario, mano. Entonces, sí me parece que de pronto quienes dicen, ah, no, por mí que me recorten 50, 80% de mi salario, yo me pago los viajes internacionales, oye, ¿y de dónde sacas la lana, eh? O sea, a eso me refería, porque yo sí creo que debemos presentar planes serios de austeridad, de racionalidad en el gasto público, como lo que hicimos los senadores Ernesto Cordero, Roberto Gil, Mariana Gómez del Campo, Jorge Luis Lavalle y yo, que ese ahorro, si es de 344 mil millones de pesos, ¿eh? No son payasadas, o sea, no son aspirinas, es un ahorro real, que además se destinaría a pagar deuda pública, con lo cual bajas tipo de cambio, y entonces sí, por ejemplo, el precio de la gasolina, pues sería otra historia. Entonces, un poco, Héctor, lo que yo quiero decir, fue muy desafortunado, digamos, la manera en la que lo dije, la manera en que se me interpretó, pues lo lamento, pero sí quiero ser muy sincero, muchos de nosotros no tenemos negocios alternos, muchos de nosotros jamás hemos usado una posición pública para enriquecernos, y entonces sí me da mucho coraje que en la demagogia digan, bajen el suelo a la mitad de los servidores públicos y ya con eso le hicimos. En primer lugar, no alcanza. En segundo lugar, es demagogia. Y tercero, para los que verdaderamente vivimos de esto, pues sí, en serio, no es justo porque somos responsables, porque somos servidores públicos a tiempo completo, porque hacemos nuestra tarea, porque está a la vista de todos, y eso fue un poco lo que quise decir. O sea, yo no soy de los que roba, para completar, para el chivo humano, y eso es lo que me da mucho coraje, que en estas coyunturas, ahorita estoy escuchando a los del Partido Verde, ay, si vamos a hacer un esfuerzo. ¿Sabes cuál es el esfuerzo? Hay que bajar a la mitad, a la mitad por lo menos, las prerrogativas de los partidos políticos. Eso es muy importante. Ahí está Islava. Eso, eso. Hay que quitar a los plurinominales en el Senado. Hay que bajarle por lo menos 100 o 150 diputados a la Cámara de Diputados. Hay que fusionar la Secretaría de Economía con turismo y con energía. Eso sí son ahorros. Hay que desaparecer capufes. Esos son ahorros. Y eso sí nos da una lana para pagar deudas. Y entonces, sí, con ello, el tipo de cambio... Bueno, ustedes son especialistas. Automáticamente, y ahora, Dios quiera, que una vez que llegue Trump a la presidencia, y se comiencen a desvelar un poco estas incertidumbres que todavía tenemos sobre lo que va a ocurrir en la relación bilateral, pues todo eso nos ayuda a paliar lo que estamos viviendo. Eso es un poco lo que quise decir, pero bueno, mire, Mano, a veces no te salen las declaraciones como tú quisieras, ¿no? Y quedas muy mal. Y qué bueno que me das la oportunidad de aclarar. Queríamos precisamente abrir los micrófonos para escucharlo, senador. Ahora, esto que acaba de mencionar, que aquí también lo hemos informado, para encontrar estos caminos para poder entender los ahorros, y de ahí que no nos vaya a terminar en este año, ¿por qué cuesta tanto trabajo entrarle a esto, a recortarle los dineros a los partidos, por ejemplo, Javier? Porque son los propios partidos los que tienen que votar. A ver, ¿por qué no queremos bajar los plurinominales? ¿Por qué no queremos reducir el Congreso? ¿Por qué no queremos reducir las prerrogativas de los partidos políticos? ¿Por qué no queremos acabar con eliminar ciertas secretarías de Estado y funcionales en una zona? ¿Por qué? Porque son los mismos partidos políticos, los mismos legisladores, los que tienen que cambiar la Constitución y las leyes secundarias. O sea, es como darse un balazo en el pie, y es lo que yo siempre he dicho. O sea, nosotros, hay un conflicto de intereses natural. Lo van a expulsar del PAN, Javier. ¿Mande? Lo van a expulsar del PAN. No, es que, mira, el PAN no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, y al ser reformas constitucionales, acuérdate que requiere sector dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras, y también el voto favorable de la mayoría de los congresos de los estados. Entonces, para acabar pronto, en pocas palabras, si el PRI no está dispuesto a este tipo de recortes, no hay poder humano que alcance para hacer reformas constitucionales, y por lo tanto, pues todo esto queda en buenas intenciones. Es muy perverso. ¿Qué es lo que yo propongo? ¿Qué es lo que yo planteo políticamente? Sí, nuestro planteamiento ahí está, y se va a ir a un cajón, porque sabemos que no nos lo van a aprobar. Pero bueno, ¿qué planteo? Las próximas elecciones federales, agarren al candidato a diputado senador correspondiente, al candidato a la presidencia, y dígale, ante el notario me vas a afirmar el compromiso de que vamos a reducir a 300 el número de diputados, que vamos a quitar los plurinomeras en el Senado, que vamos a reducir a quitar las progresivas de los partidos políticos en año electoral, y que no le vamos a dar un clavo cuando no haya elecciones. A ver, y eso, entonces sí vamos a seleccionar muy bien a nuestros legisladores, y a nuestro presidente, porque de otra manera, todo esto es un círculo vicioso, todo el mundo, por eso me da tanto coraje la demagogia, es un poco lo que quise decir, estos que salen como con ocurrencia, ¿por qué no disminuimos a la mitad de nuestros salarios? ¿Cuánto suma eso, por Dios? ¿Cuánta lana suma eso? Frente a un boquete como el que tenemos, y frente a un tipo de cambio como el que tenemos, ¿sí? Entonces, por eso es un poco mi desesperación, desesperación de ver tanta ocurrencia en medio de todo esto, claro, y no soluciones de fondo. Es real, es real. Ahí está, de clarito, ahí está clarito el desarrollo. Pues, senador, muchas gracias, como siempre, por su tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad de aclarar estos asuntos, y por supuesto que siempre estaré a sus órdenes. Gracias, Javier, hasta luego. Gracias, un fuerte abrazo, doctor. Gracias, adiós.